¿Cómo están todos? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Mañana de este día viernes, nosotros estamos en vivo a través del SQ Play, nosotros nos llegamos hasta Villa Dolores, aquí en el departamento Valleviejo, porque bueno, se está dando una situación bastante particular aquí a nuestras espaldas, por eso nosotros nos encontramos junto con el señor Gustavo Yacante, bueno, él nos va a estar contando qué es lo que está sucediendo, pero bueno, él está reclamando porque se está demoliendo una casa, que a decir del señor Yacante, no pertenece a la persona que justamente está ordenando esta demolición. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. A ver, ¿cómo es la historia? La historia es así, la casa que se está demoliendo es una casa que está en pleno proceso sucesorio, o sea, hay un juicio sucesorio abierto que está, se va, digamos, siguiendo los pasos normales, ¿cierto? Ok. En ese juicio sucesorio hay declarada una persona como heredero y hay, por otro lado, cinco sesiones de derecho de herederos originales que murieron, ¿ok? Nosotros somos los depositarios finales de esas sesiones de derecho. Bien. Por lo tanto, poseemos cinco de las seis partes, de las seis partes intervinientes en el proceso, ¿ok? Y esta persona posee una sola parte que la compró al heredero declarado, digamos. Bien. Que le corresponde una sola parte. ¿Cómo es posible, estando sucesorio abierto, figurando todos los papeles, las sesiones de derecho y, perdón, y todo lo demás en expediente, ¿cómo es posible que el 18%, que es una de seis partes, pueda disponer, por ejemplo, de demoler la casona, digamos, el acervo hereditario, pasando por encima de las cinco partes, el 82%, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Bueno, esa es la justicia que tenemos acá en Catamarca, por favor, y esto es increíble. ¿Cuándo comenzó esta persona con la demolición de esta casona? Bueno, esto ya viene, el proceso arrancó en 2015, ¿ok? En 2015, logramos frenarlo, siguió 17, en el 20 comienzan, digamos, los intentos de penetrar a la casa, de voltearla, y desde entonces hasta ahora, que lo habíamos frenado totalmente, ¿cierto? Y de repente aparece esta gente demoliendo sin exhibir ningún permiso de demolición. Ningún, nadie se hace cargo. Nosotros, obviamente, hemos presentado las denuncias, el juzgado se ve y la parte penal, porque esto es usurpación, esto es estelionato, ¿me entiendes? Esto es violación de domicilio, ¿me entiendes? Son varios delitos graves. Esto es robo, porque se están llevando puertas, las cosas del baño, todas las cosas que están sacándose, se están llevando, es robo. Toda esta demolición, entonces, ahora sí, como estamos viendo, comenzó hoy a la mañana. Hoy a la mañana. Y mira lo que es. Que se hicieron presentes con las máquinas, con los camiones, con todo. Sí, obviamente, di aviso a la judicial, pero, no sé, la justicia nuestra es la pena. Yo, yo... ¿Quién es la persona que está en la orden de esta demolición y que tiene seis partes de esta casa? Sebastián Manero. Sebastián Manero. ¿Y usted trató de hablar con él ahora, habló con él? No, no, para nada, no me interesa. Ellos asumieron, ellos son juez y parte, ellos asumieron que esa declaratoria de herederos los hace dueños de todo y son dueños de hacer lo que quieran. Y están muy equivocados. O sea, cuando el juzgado tome noción de esto, digamos, cuando algún fiscal vea esto, yo espero que reaccione, no puede ser esto. Esto es un proceso totalmente injusto. Gustavo, nos dice que ya hizo la denuncia policial también, todo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero ellos están atados de pies y manos. Si no hay un fiscal que les ordene tomar tal medida, no lo hacen. Y bueno, yo no puedo criticarlo, ¿me entiendes? Originalmente, ¿de quién pertenecía esta cazón, este terreno, este lugar? Esta cazón pertenecía a Delmira, del Carmen Bolacios de Adén, que es una abuela de crianza nuestra. O sea, nosotros no tenemos la sangre de los Adén, pero sí somos los depositarios de las sesiones de derechos de cinco de los Adén, ya todos fallecidos. Bien. Bueno, y la otra parte la compró este señor Maneiro. Claro, adquirió los derechos a un declarado heredero, al cual le corresponde una de las seis partes. Está bien. ¿Y qué le parece? Miren lo que es. Bueno, va a guardar. Acá tengo, si ustedes quieren consultar, les doy, si quieren, copia de las sesiones de derechos, del proceso que está acá, donde se reconoce lo que les mostré hace rato. Está todo ahí. Está todo ahí. El juzgado en el que se tramita la causa. Absolutamente todo. A todo esto paralelo, yo les inicié, obviamente, acciones penales también, ¿no? Acciones penales por violencia de domicilio y amenazas y todo. ¿Usted tuvo algún inconveniente con el señor Maneiro? En su momento sí, en su momento sí. Ahora ya no, pero las denuncias están. Y eso es, no sé, todo muy lento. Los fiscales, madre mía, no quiero hablar mal, pero todo muy lento. Esto así, la justicia lenta no es justicia. Y la injusticia genera violencia. Así que yo no me voy a hacer cargo de llegado del caso, ¿no? Bueno, Gustavo, mientras tanto las máquinas siguen avanzando, como podemos ver en las imágenes. Increíble, ¿no? Increíble. Increíble. Miren. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, por favor, gracias a usted. Bueno, ahí está la palabra del señor Gustavo Yacante, entonces contándonos y dándonos cuenta acerca de esta situación tan particular que se está dando aquí. Reiteramos, estamos en Villa Dolores, en el departamento Valleviejo, con esta situación, ¿no?, que se da en este lugar, bueno, donde había una casona, que como pueden ver en las imágenes, bueno, ya prácticamente ha sido devolida, volteada, ya desde hoy temprano, en horas de la mañana. Bueno, con esta denuncia correspondiente, ¿no? Bueno, yo creo que para aquel otro lado hay familiares de la persona a quien hacía alusión recién Yacante, la persona llamada Sebastián Maneiro, quien sería el poseedor de una de las seis partes de este terreno y, bueno, quién estaría, o quién habría ordenado, ¿no?, en definitiva, la demolición de esta casona. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Estamos en vivo para el SKU. ¿Ustedes son familiar de la persona que está realizando la demolición de la casa? Sí, estamos controlando nomás que se haga bien las cosas, sin lesiones, nada. Ajá, está bien. No hay trabajo, solamente eso. Bueno, recién nos decían que Sebastián Maneiro se llama el dueño, o quién ordenó, digamos. No, ordenó la justicia, creo. Ahí en los comentarios le pusimos todo, porque veíamos que están poniendo que es para Jalil esto. Esto es propiedad privada de Sebastián Maneiro, que le compró al único heredero de Edelmir Adén, que es Simón. Ajá, está bien. Bueno, ahí está, versión, por supuesto, distinta a la emitida recién por el señor Yacante, ¿no?, quien hace mención de que hay otros cinco herederos. Ahí está él, Sebastián Maneiro, entonces. ¿Cómo está? Estamos en vivo para el SKU, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, a ver. Fácil y cortito, no quiero perder tiempo, ¿sí? Dale, dale. Esto se hizo en la sucesión. El único heredero es el señor Adén, por la bisabuela, ¿sí? Esta gente, o sea, lo declaró en heredero de todos los bienes. Yo compré los derechos hereditarios, ¿sí? Esta gente en el 2017 se hizo presente en el juzgado ante el juez Romero. Se los rechazó porque no tienen nada que hacer en la sucesión, porque son de apellido Yacante. 2020 se vuelven a presentar y el juez Romero, señores, ya les dije que no tienen nada que hacer en esta sucesión, tienen que salir de ahí. Hice todos los permisos municipales, ¿sí? Autorización del juez Romero, ¿sí? Ayer se hizo presente el fiscal. Estamos con todos los permisos municipales, todas las autorizaciones para demolerlo. Y yo soy el único dueño que compré al único heredero. Después, lo que ellos te digan, yo no me presto para eso. Acá estamos con todos los permisos, policía municipal, o sea, verás que está todo legal, ¿sí? Así que no tengo nada más para decir. Lo que ellos te digan ya es problema de ellos. Verás que ni se hizo presente el abogado de ellos, nadie más vino porque está todo con sentencia, ¿sí? Bueno, gracias Sebastián, sos el único heredero de este lugar, digamos. La sucesión de Delmira, Bulacio, de Adén. Lo heredó el bisnieto y yo compré todos los derechos, ¿sí? Está todo legal, con todos los permisos municipales y el juez Romero autorizó toda la demolición y el ingreso a la propiedad. Se me tenía un poco privado porque ellos se enojaban, ¿sí? Así que no te puedo decir más nada. Se pueden presentar en el expediente, está libre para todos. Muy bien. Un gustazo, disculpen la molestia. No, no, por favor, muchas gracias, ¿eh? Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Las dos campanas, entonces, ¿eh? La palabra, entonces, de Sebastián Maneiro, afirmando, bueno, que él es el único heredero y propietario legal de esta propiedad. Bueno, esta es la situación, entonces, que se está dando aquí a esta hora de la mañana, en esta parte de la localidad de Villa Dolores, en el departamento Valle Viejo. A todos por seguirnos, muchas gracias y hasta cualquier momento.